Hoy el Inegi temprano reportó índice de actividad industrial al mes de mayo. Vamos a ver las cifras y las comentamos. La actividad industrial del país aumentó 0.1% en términos reales durante mayo del 2022 respecto a la del mes inmediato anterior. En su comparación anual, la producción industrial avanzó 3.1% en el mes de referencia. Así, la tendencia a ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Por sectores de actividad económica, las industrias manufactureras crecieron 5.6%. La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, 4.3%. Mientras que la minería disminuyó 1.7% y la construcción 0.2%. Estas cifras se actualizarán el próximo 11 de agosto. Amigo. Pues básicamente la actividad minera y la de la construcción se la sigue cargando el payaso. Bueno, 0.1% de crecimiento de abril a mayo es nada. Sí, por eso. Aunque en términos anuales. Siguen pelas. Ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México, la industria de la construcción ha perdido mucho impulso. Y son dos factores. Uno, la falta de definición de polígonos, de actuaciones, de los predios donde puedes construir. Pero hay otro, carnal, fiscal. Fiscal. El fiscal porque cuando se chingaron el outsourcing, ahora resulta que, por ejemplo, un constructor de una torre de departamentos se tiene que hacer cargo de la responsabilidad como patrón del carpintero y de los ayudantes del carpintero, del plomero y los achichincles del plomero. Y entonces es un chingo de responsabilidades que en una de esas, después de que terminen de construir el edificio, porque esa es la interpretación que ha dado la Secretaría del Trabajo, resultaría que cuando se acabe la construcción del edificio, el constructor del edificio, tiene que indemnizar al plomero, al ayudante del carpintero, el colocador de vidrio, bueno, hasta el que vende los pinches vidrios. Bueno, vamos, como dice Jack el destripador, por partes. Vamos a ver la tabla que se compone, de la que se compone el índice de actividad industrial al mes de mayo. Y bueno, Mauricio Flores ya se los adelantaba sin ver esta. Créanme que no haya visto esta gráfica. Vienes despiertón, amigo. No, pues lo que pasa es que llegar al pinche centro histórico es una odisea. O sea, te avispas o te carga el payaso. Bueno, vamos a ver la tabla, si me la pones ahí, por favor, señor productor. A ver, ahí está. Ahí está, full ya. Ya te la pusieron. Bueno, pues ahí tenemos el tema. Oye, la manufactura mantiene una tendencia, digamos, favorable, ¿no? Bueno, pues es lo que nos está salvando, amigo, y sobre todo la manufactura de exportación a Estados Unidos. Y vamos a irle a darle sus cachetadas a Biden y a las empresas. Bueno, mira, la verdad es que ahorita vamos a hablar qué es lo que vislumbramos de la revolución. Órale, órale. Pero bueno, ahí tenemos lo que decías, construcción en el hoyo. En el hoyo. Me das miedo, pero es cierto. Y por otro lado, tenemos la generación y conducción de electricidad, así como obras hidráulicas. Tiene un crecimiento anualizado relevante, pero esto, ojo, no es volumen de oferta, es por los precios. Porque a mayor precio, aunque tengas volumen estancado, sube el valor. Sube el valor y es lo que compara el Inegi. Porque ya lo hemos documentado, amigo. Hay un problema de suministro eléctrico en varias regiones del país. Gracias.